El Grupo de Ciudadanos Playenses Proyecto Rodando con Causa llevó a cabo su cierre de ciclo 2019 con un programa educacional que incluyó talleres, payasos, juguetes, ropa y mochilas, entre otros recursos, a los habitantes de la comunidad Chanchen 1, ubicada en el municipio de Tulum. Al respecto, Sandy Cruz, directora de la agrupación, comentó que las actividades que llevan a cabo son sin fines de lucro y son aportaciones de playenses solidarios y de empresas, así como de voluntarios que imparten clases de pintura, yoga, música y ajedrez, con el propósito de empoderar a los niños a través de la educación con arte, deporte y espiritualidad. Finalmente, la directora agradeció a las empresas patrocinadoras, así como a los voluntarios Valeria Mendieta, Brenda González y Eleazar Ocaña, entre otros, por crear una sinergia para seguir colaborando en las comunidades, llevando luz, armonía y construyendo la conciencia de nuestros futuros ciudadanos, concluyó. Desde Playa del Carmen, para Notivision, Oscar Fernández.